No estamos en gente, siga voyando, voyando, voyando Nuestra creencia nos hace más fuertes No retrocederemos con nada ni con nadie Porque nosotros tenemos el poder supremo Ok, suéltalo, Willek Vara No retrocederemos con nada ni con nadie Willek Vara Novia, novia, no me quer, só porque eu vim da roça Novia, no me quer, só porque eu vim da roça Rota, passa o pino nela que ela gosta 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 Gosta, que ela, que ela gosta Rota, passa o pino nela que ela gosta Rota, passa o pino nela que ela gosta Minta, passa o pino nela que ela gosta Mezclando 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 Dj Aleymer Sánchez El instructor A dúo con su convinche DJ Whitson La definición HB 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Diseñador gráfico Wilson La definición HD 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 Producción es varón Como siempre La mejor música Bump it, bump, bump it, bump, bump it, bump, bump it, bump, yo Bump up the gym, bump it up, go while your feet are stumping And the gym is bumping, look ahead, the crowd is jumping Bump it up, a little more, get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that Oh, I, a place to stay, get your booty on the floor tonight, make my day Oh, I, a place to stay, get your booty on the floor tonight, make my day Make my day DJ Yalimé Hey, llaman a Wally Clayton Pa' que encienda el party, la fiesta DJ, tu sabes, música, la que de verdad hace falta La casa fantasma Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Te quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar DJ Yalimé Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Te quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Te quiero emborrachar Te quiero emborrachar Te quiero emborrachar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate, sin piedad, por mucho o poco que tengan. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. M. Sánchez, programado para destruir cualquier adversario, masacrando y dejando fuera de combate. el mensaje el instructor tome disfara disfara ya el deslizados diseñador gráfico wilson La derrobesión Hb 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 Iligvara La opema de outbreak Iligvara La gala de occurring La memoria ¡Suscríbete al canal!